Muy buenas tardes para todos, feliz viernes, que lindo terminar la semana aquí en Zoom de Noticias compartiendo estas historias del mundo junto a ustedes. En minutos vamos a comenzar a recorrer el planeta, pero les voy a contar algunos adelantos de los temas que trataremos hoy. Sabemos que el volcán Cumbre Vieja en Islas Canarias sigue ganando terreno y va hacia el mar, pero ¿por qué es peligroso que tenga contacto con el agua? Ya se los vamos a contar. Además, les traeremos también la historia de un bodegón porteño que fue rescatado por dos clientes. Una historia muy linda y muy interesante. Y para el final, una niña de 8 años que es la más joven en haber descubierto un asteroide. Hacemos una breve pausa, ya comenzamos a recorrer el mundo, pero antes queremos que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, arroba Zoom de Noticias 4. Nos encanta recibir todos sus mensajes, sus comentarios. Y por supuesto, a diario estamos compartiendo algunas de las historias y las noticias destacadas en nuestro programa. Ya venimos, quédense allí, hacemos una breve pausa. Seguimos aquí en Zoom de Noticias, disfrutando este viernes viajando por el mundo. Y nos vamos a Estados Unidos, específicamente a Los Ángeles, porque se abrió un museo del cine. Es un espacio que promete reunir el mayor archivo cinematográfico del mundo. Les proponemos conocerlo. Los Ángeles, disfrutando este viernes viajando por el mundo. Los Ángeles, disfrutando este viernes viajando por el mundo. Los Ángeles, disfrutando este viernes viajando por el mundo. Los Ángeles, disfrutando este viernes viajando por el mundo. Sin duda es un interesante paseo para los amantes del cine. Y ahora cambiamos de tema y vamos a traer una de esas creaciones que nos llaman la atención. Se trata de la creación de un grupo de científicos del aparato volador más pequeño del mundo que lo hicieron a partir de un diminuto chip. Pero hemos integrado con ese tipo de chip wing estructuras que forman lo que parece como un helicóptero. El objetivo de este proyecto ha sido añadir la capacidad de winged flight a los circuitos de circuitos. Con la idea de que esas capacidades nos permitirían distribuir dispositivos electrónicos muy funcionales y miniaturizados que pudieran sensar el ambiente. Para traerse de enfermedad, surveillance de la población, quizás monitoreo de contaminación ambiental y así. Presenta Ultramayorista, el líder de la limpieza con su nueva imagen y su gran experiencia. Ultramayorista, bienvenido a casa. Tenemos mucho por recorrer hoy en Zoom, pero ahora se viene un breve pantallazo de lo que está sucediendo a nivel local. Recibimos a Marcelo Irachet con el adelanto de lo destacado para Telenoche. Adelante, Marce, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Jimena? Muchas gracias. Muy amable a ustedes. Muy buenas tardes. En realidad ya nos estamos reencontrando, pero tenemos algo que contarles respecto a lo que vamos a ver en Telenoche. Por ejemplo, un buen dato, récord de exportaciones. Septiembre cerró con más de mil millones de ventas de productos uruguayos hacia el exterior. Se pronostica que el cierre del 2021 va a ser con un 31% más respecto al año anterior. Además, por otra parte, recuerden ustedes que fruto de la pandemia el año pasado cerró con un déficit de menos 12%. Por otra parte, y hablando de ventas al exterior, el puerto, estaremos con un amplio informe sobre el particular. Ha comenzado una reactivación. Se cree que mañana sábado estará normalizada la situación. Luego del atraso provocado por los paros, estarán hablando los exportadores, pero también hay declaraciones desde el Poder Ejecutivo. En cuanto al tema de los residenciales, hoy los residenciales para adultos mayores, hoy se manejaron algunos datos preocupantes e importantes a la vez. ¿En qué marco? En el marco del Día Internacional del Adulto Mayor. Hay más de 400, en realidad 470 residenciales que no están cumpliendo en nuestro país con toda la normativa requerida. El Mides ya les habrá de intimar en las próximas horas para que regularicen, porque de otras maneras se van a tomar medidas. Por ejemplo, hay nueve residenciales que ya fueron clausurados. Hay 50 personas allí viviendo que habrán de ser redistribuidas. Tenemos todos los detalles para hoy. También acerca de la evolución de la vacunación en nuestro país, un informe de la Cátedra de Infectología de la Universidad de la República habla sobre la evolución de las inoculaciones en el Uruguay y se nota, entre otras cosas, un aumento sustancial en la cantidad de adolescentes que han recibido la vacuna y también de los adultos mayores. Las últimas novedades acerca de esta situación que se dio también con un frigorífico, más precisamente el frigorífico Rosario del Departamento de Colonia que fue suspendido en cuanto a sus ventas al exterior, más precisamente a China, por una serie de irregularidades. En realidad se sostiene que lo que fue certificado en el embarque no coincidía con lo que realmente estaba en los contenedores. Hablaron las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca preocupados por este asunto, pero también los representantes del frigorífico tenemos informes desde Colonia sobre este asunto. Dubái, un capítulo especial para hoy en Telenoche. Se inauguró el stand de nuestro país en la mayor exposición a nivel mundial y sobre todo luego de que se desatara la pandemia en todo el globo terráqueo. Viviana Ruggero estará desde allá, nos estará contando qué es lo que dice ese stand que, como ustedes pueden ver, hacen especial hincafía en el tema del turismo, de las amatistas y también del fútbol. Es prácticamente la celeste un embajador a nivel internacional. Tenemos por acá el tema eliminatorias. Bueno, está en la lista de los convocados para el partido que ahora nada más, la semana que viene, el próximo jueves, en el Parque Central tiene que disputar Uruguay ante Colombia. Muchas novedades. Entre los convocados, bueno, vuelve Edison Cavani, que no solamente fue autorizado por los ingleses a venir, sino que además ya se están haciendo las gestiones para que pueda ingresar a territorio brasileño. Pero aparte estarán Darwin Núñez, Vuelve de la Cruz, también Luis Suárez. Nuestros compañeros de deportes tienen toda la información sobre este asunto. Y además, hoy en Telenoche, hoy es el Día Internacional de la Música. Tenemos mucha cobertura para contarles, estaremos desde algunos ensayos en vivo. Y por otra parte, los preparativos para lo que va a ser, sin dudas, un gran fin de semana del patrimonio. Por aquí ahí los dejamos, tenemos más para contarles. Jimena sigue con más Zoom de noticias. Presentó Ultramayorista, el líder de la limpieza, con su nueva imagen y su gran experiencia. Ultramayorista. Bienvenido a casa. Le agradecemos, por supuesto, Marcelo, por este adelanto. Y ahora nos toca viajar a la Argentina, más precisamente al barrio de La Boca, en Buenos Aires, para conocer esta historia. Se trata de un bodegón que estaba por cerrar y fue rescatado por clientes. Vamos hasta allí a ver cómo fue. Rechiflego en mi tristeza, hoy te boco y veo que ha sido, en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remenches cuando vos, pobre, percanta. Gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Pasó que este bodegón estaba cerrado de hacía mucho tiempo. Había cerrado en el 2018 primeramente. Volvió a cerrar a los pocos meses. Volvió a reabrir. Y con la pandemia ya no abrió más. Sabíamos que el dueño anterior quería venderlo. Fuimos a hablar con él. Y él lo que nos pidió la premisa fue que acá no se toca nada. Quería buscar gente como nosotros, que somos hijos del barrio de La Boca. Y venderle a gente que mantuviera el lugar como intacto, como él lo tenía y como lo tenía su padre. Y bueno, ese fue el compromiso y ahí le dimos para adelante. En plena pandemia. La buena medida debe su nombre a las generosas medidas de los aperitivos que se servían en el mostrador y en las mesas. Los goles de La Boca, queda poco, ¿no? Lamentablemente van quedando pocos. Y son estos mojones de identidad, de identidad cultural. No olvidemos que en lugares como este es donde debutaron acá, a dos cuadras. Francisco Canaro, 1905, en un café royal es Francisco Canaro. Pero en lugares como estos es donde actuaron, no sé, Villoldo, Altano, Genaro. Y los grandes pioneros, los próceres de la historia del tango tuvieron sus primeras actuaciones y sus consagraciones en lugares como estos, ¿no? Por eso es tan caro nuestra identidad, nuestros afectos. Miebla del riachuelo, amarrado al recuerdo yo. ¿Esto, cuántos años tiene este lugar? Bueno, este lugar abrió sus puertas una semana después que se fundó el Club Oca Juniors. La Plaza Solís es el lugar donde se fundó el Club Oca Juniors. Ahí lo vamos a ir, a ver. El 3 de abril de 1905. Las puertas abrió una semana después, o sea que el 10 de abril de 1905, este bodegón abrió sus puertas por primera vez. Mirá vos. O sea, más boquense, imposible, ¿no? Neto espíritu bostero, es decir. Ahí yo te veo, vamos, ya. Y estos son lugares que también me comentaba el dueño que viene gente de acá del barrio. Está bien, ojalá que vengan turistas ahora, ¿no? Pero gente de trabajo. Sí, sí, crecieron, nacieron y son espacios donde se junta la gente del barrio y la gente de trabajo. Este fue desde siempre y sigue siendo un barrio de laburantes. Corría por acá y mientras los grandes se tomaban el vermú en la barra, nosotros nos mandaban a los chicos a jugar a la plaza que tenemos enfrente y de la ventana nos miraban y a la hora de comer, chicos, a comer, y nos sentábamos en el comedor de nuestra casa, digamos. Jorge, acá está la prueba. Esto está enfrente de la buena medida. A pasos, vos lo viste, vinimos caminando, es a pasos, a pasos de donde comenzó la pasión ceneise, donde arrancó la historia. ¿Acá fue fundado Boca? Acá, es el corazón, el corazón de la pasión ceneise. ¿Y quiénes estaban acá que se les ocurrió? Dice la leyenda urbana que fueron cuatro tanos que se juntaron acá porque les gustaba jugar al fútbol y miraron el primer barco que llegaba de allá del puerto. Ah, claro, allá. Estamos ahí y fue la casualidad que fue un barco sueco. Hay una tradición que es a todas luces falsa, ¿no? Esto de la bandera de Boca inspirada en la bandera sueca. ¿No fue así? No, 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 todo el mundo sabe que fue al revés. ¿Cómo? A ver, el reino de Suecia no tenía bandera, no tenía colores. Hasta que en una esquinita de Copenhague, digamos, alguien vio a un muchacho con la azul y oro luciendo con la camiseta de Boca y dijeron, estos serán los colores de Suecia. ¿Y entonces acá nació también la primera camiseta? Exactamente. Vos fijate cómo era la primera camiseta. Era igual que la banda de River, pero con los colores de Boca. Bueno, saliste al rescate vos. Bueno, espero que esto sea un puntapié inicial para que vuelva a resurgir esta parte que está tan olvidada de la ciudad y es una parte tan rica, tan rica en la historia de nuestra ciudad y de nuestra Argentina, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Mario. Gracias por venir. Gracias. ¡Qué lindo! Un paseíto por la boca. Seguimos viajando por el mundo y les hablamos ahora del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, en Canarias, que esta semana la lava entró en contacto con el mar. Pero ¿por qué se trata de una situación peligrosa este encuentro de la lava con el agua? Se los explicamos a continuación. Gracias. 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 Acompaña. Enfermería. Enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Y pasaron muchas cosas en el mundo en esta semana y como todos los viernes les traemos el resumen semanal en fotos. ¡Nos vemos el próximo febrero! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y viajamos a los Emiratos Árabes. Comenzó la Expo Dubai. Se trata de una exposición internacional que espera recibir 25 millones de visitantes en los próximos seis meses. Emiratos Árabes Unidos inauguró el jueves en Dubai la Expo 2020. Es la primera exposición universal que se celebra en Oriente Medio y el mayor acontecimiento mundial desde que empezó la pandemia de COVID-19. El evento, cuyo costo es de 7 mil millones de dólares, fue inaugurado por el joven príncipe heredero de Dubai, el jeque Hamdan bin Mohammed. La Plaza Al-Waz, un recinto abovedado futurista símbolo de la arquitectura islámica, se iluminó con proyecciones y efectos. También hubo varios conciertos, entre ellos los de la famosa diva emiratí Alam y la cantante británica Ellie Goulding. El pianista chino Lang Lang también estaba entre los artistas invitados, al igual que el tenor italiano Andrea Bocelli, que cerró el espectáculo. La Expo 2020, postergada el año pasado a causa de la crisis sanitaria, estará abierto al público a partir del viernes. El evento revelará maravillas arquitectónicas e innovaciones tecnológicas de los más de 190 países representados en sus pabellones. Dubai espera a unos 25 millones de visitantes durante los próximos seis meses y abre sus puertas de par en par a los turistas extranjeros, siempre que lleven mascarilla y respeten el distanciamiento social. Todos los visitantes deberán estar vacunados o, en su defecto, mostrar una prueba PCR negativa. La primera exposición universal se celebró en 1851 en Londres, en el Crystal Palace, una estructura creada para la ocasión. Y en París, la de 1889 presentó al mundo la icónica Torre Eiffel. Y seguimos recorriendo el mundo y hablamos ahora de la preocupación que se vive en Brasil. Este país está viviendo la peor crisis hídrica de sus últimos 90 años. Los pronósticos advierten que las lluvias serán por debajo de la media histórica. Las consecuencias de la sequía que sufre Brasil ya se sienten en varias regiones del país, con los embalses bajo mínimos. La factura de la luz por las nubes y algunos casos de municipios con racionamiento de agua en medio de la peor crisis hídrica de los últimos 91 años. La mayor economía latinoamericana mira ahora al cielo con la esperanza de que a partir de este mes la época de lluvias aplaque el alarmante déficit de precipitaciones en las regiones sudeste y centro-oeste, donde se concentra la mitad de la población del país. Las previsiones para los próximos meses no son buenas y anticipan lluvias por debajo de la media histórica o como mucho dentro de ella. Según el Operador Nacional del Sistema Eléctrico ONS, los embalses con capacidad de producción hidroeléctrica de las regiones sudeste y centro-oeste, donde están los grandes baterías del país, están al 17 por ciento de su capacidad. El año pasado, por estas fechas, rozaba el 40 por ciento y en 2001, cuando el país se enfrentó diversos apagones, estaba al 23,5 por ciento, mientras los efectos de la sequía empiezan a ser visibles. La represa Jaguarí, en el municipio de Bargem, que forma parte del vasto sistema que abastece a Sao Paulo y su zona metropolitana, está a un 30 por ciento de su capacidad, 13 puntos menos que en 2020. La maleza ha ganado terreno y en algunas partes donde antes había agua, hoy pasta el ganado. Estas sequías cada vez más frecuentes se vinculan al cambio climático y a otros factores, como la creciente forestación en la Amazonía. Ayer comenzó la Panamá Black Week, es una iniciativa comercial con importantes descuentos que se extiende hasta el 10 de octubre. Vamos hasta allí para ver cómo se está desarrollando. Como un experimento para impulsar el sector del turismo en medio de la pandemia, Panamá lanza 11 días de superofertas comerciales. Desde este jueves 30 de septiembre y hasta el 10 de octubre, en el Panamá Black Week, los principales centros comerciales del país contarán con descuentos y ofertas para sus clientes. Aunque se trata del mismo evento que se lleva a cabo desde hace cinco años, el ministro de Turismo de Panamá, Iván Esquilzen, explica cómo varias empresas se han unido para impulsar la reactivación del país. Las empresas se han realmente apropiado del programa, porque al final es un apoyo para el sector. Al final son ellos los que terminan de cerrar la venta y logran atraer al turista y convencerlo y cerrar la venta finalmente. Esta vez el Panamá Black Week se extenderá por 11 días para evitar aglomeraciones, con motivo de la COVID que está controlada en el país. En cuanto al económico, ni las autoridades ni la empresa privada tienen cifras claras de cuántos turistas se esperan ni cuántas ganancias se generarán. Son personas de Chile, de Costa Rica, de Ecuador, así que sí tenemos ya, nos han llegado compradores de esos tres países. Esperamos también que llegue la presencia de colombianos, de los hermanos países. Cabe recordar que el Panamá Black Week arranca un día antes de que se abra oficialmente la vacunación contra la COVID para turistas mayores de 30 años y con al menos dos noches de hotel en el país. Otra medida que espera aportar a la reactivación económica. ¿Y cómo mira el mundo nuestro país? Nos vamos hasta el departamento de Colón, de Colonia. Hay una expectativa muy grande por la llegada de turistas y vamos a ver cómo lo están viviendo los involucrados. Colonia Uruguay expectante. Y no es para menos. A falta de un mes para la apertura de fronteras, para los extranjeros, sus pobladores aguardan expectantes ante el futuro cercano. Gerardo Pernigotti destaca que ahora está expectante por lo que pueda significar la apertura del puerto de Colonia, el principal del país a nivel turístico. El puerto genera movimiento y el movimiento siempre trae aparejado un movimiento económico. Entonces nosotros estamos expectantes a eso y sabemos que va a ser positivo. Con capacidad para unas 4.000 personas, esta será un atractivo más de un departamento de una oferta variada, según relata el jefe del gobierno local, Carlos Moreira. Tenemos muchas cosas para ofrecer y desarrollar actividades culturales, teatrales, espectáculos, donde la Plaza de Toros va a ser el ícono de todo eso. La cercanía argentina, solo 50 kilómetros en barco, separan a Buenos Aires y a Colonia del Sacramento, convierte a este encantador rincón del litoral fluvial uruguayo en uno de los lugares más visitados, con un movimiento previo a la pandemia de 2 millones de personas por año. Y cambiamos de tema y les queremos contar una situación que vivió la artista colombiana Shakira. publicó en sus redes sociales que fue atacada por un grupo de jabalíes. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque. Me han atacado, me han reventado todo. Y se iban llevando mi bolso para el bosque con mi teléfono. Al final me han dejado el bolso porque me les he enfrentado. En este estado habría quedado el bolso de la cantante Shakira luego de ser atacada por unos jabalíes este miércoles en el Parque Barcelonés de Colcerola. Así lo ha hecho saber la colombiana en su cuenta de Instagram, donde asegura que fue atacada por dos jabalíes cuando estaba con su hijo Mayor Milán y que estos le arrebataron el bolso con su celular que pudo recuperar posteriormente. El incidente sufrido por la artista, aparentemente en esta zona, coincide con el anuncio del Partido Animalista PACMA de que pedirá explicaciones a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por la forma en que capturaron a una familia de jabalíes con redes que se paseaban por una calle de Barcelona y que la entidad ha calificado de brutal. No, menos mal que fue solo un susto. Tenemos Shakira para rato. Nos tenemos que ir, pero antes de retirarnos aquí en Zoom Internacional, queremos presentar la historia de Nicole Oliveira. De tan solo 8 años, es la persona más joven en detectar un asteroide. Vamos a conocerla y me despido. Que tengan un lindo fin de semana. Nos reencontramos, por supuesto, el domingo en Zoom Internacional con Santi a las 14 horas y el lunes aquí también con Zoom de Noticias por la pantalla de Canal 4. Vivo para vos. Buen fin de... Cuando Nicole Oliveira comenzó a dar los primeros pasos, estiró los brazos hacia el cielo, tratando de atrapar las estrellas. Ahora, con apenas 8 años, esta brasileña se ha convertido en un astrónoma prodigio y tiene un canal de YouTube sobre el tema. Su interés en el espacio llamó la atención de la familia desde el principio. A los 4 años, cuando pidió un telescopio como regalo, lo cual es inusual para su edad. Entonces empezamos a investigar un poco, verificamos las posibilidades y vimos que no era realmente posible en ese momento debido al precio, al costo. Y ella no se rindió, siguió estudiando, investigando. Continuó estudiando, pesquisando. Ahora Nicolinha, como es apodada, usa una computadora para escanear imágenes del cielo, enviadas por el programa Asteroid Hunt, que busca iniciar a los jóvenes en la ciencia, involucrándolos directamente en los descubrimientos. El proyecto es el resultado de la alianza entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil y la Cooperación Internacional para la Investigación Astronómica, una organización afiliada a la NASA. Para cazar los asteroides utilizo un software, Kelly Ask. Pone a disposición donde pongo imágenes en este software y empiezo a cazar. Hago todo el procedimiento y empiezo a cazar. Cuando encuentro un asteroide envío un informe sobre él al sitio web del IASC. En su primera participación detectó dos asteroides que se encuentran en la ronda preliminar y desde entonces ha estado participando en todas las ediciones. Hasta ahora ha detectado 18 asteroides. Si algún día se confirman sus descubrimientos, que podrían llevar varios años, Nicolinha se convertiría en la persona más joven del mundo en descubrir oficialmente un asteroide. El récord anterior pertenece al italiano Luigi Zanino, que logró la hazaña a los 18 años. Nicolinha se ha convertido en una celebridad gracias a sus videos sobre astronomía en su canal de YouTube y su aparición en línea en seminarios científicos internacionales. La precocidad de la niña llevó a los organizadores de los cursos de iniciación a la astronomía a cambiar la edad mínima de matrícula, que estaba reservada para los mayores de 12 años. El año pasado, Nicolinha se reunió con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Marcos Pontes, en Brasilia, el único brasileño en ir al espacio. Pero la ambición de la pequeña es otra. Nicolinha quiere ser ingeniera espacial para construir cohetes. La joven astrónoma sueña con conocer la NASA y quiere que todos los niños de Brasil tengan acceso a la ciencia.